El cacao realmente es una opción rentable, no solamente por lo que genera económicamente, sino también además es un cultivo amigable con la naturaleza, es un cultivo que aprovecha la mano de obra familiar, tanto de toda la familia, pero sobre todo es un cultivo de largo aliento, es un cultivo finca, que puede estar en campo entre 15 a 25 años, es decir, es un cultivo que asienta a la gente y hace que vea con muchas posibilidades el desarrollo, no solamente de la familia, en su medio ambiente, sino también un desarrollo económico sobre todo. Nosotros trabajamos con miles de agricultores en las zonas de Huánu, Cucaiali, San Martín, quienes anteriormente se dedicaban al ilícito cultivo de la hoja de coca. Todas estas familias que emigraron al cultivo de cacao ven hoy día en el cacao realmente una posibilidad de desarrollo y esto se asocia al trabajo ligado que realizan las organizaciones de productores con las cuales están asociados y con las cuales salen hacia el mercado, tales como la cooperativa Reindustrial Naranjillo, la Divisoria, la cooperativa Tocache, Oro Verde, entre otras. Es importante porque no solamente se trata de tener más hectáreas instaladas, sino también de que esas hectáreas se conduzcan técnicamente y se tengan buenos niveles de producción y de productividad, pero sobre todo hay que trabajar el tema de calidad. Para trabajar el tema de calidad necesitamos apoyar la formación de los Q-Graders o los catadores de cacao para que ellos luego puedan catar el cacao y entonces se pueda tener un cacao de calidad y certificar en dónde están viniendo las buenas prácticas y corregir los problemas que se van teniendo en campo. Bueno, APP Cacao es el gremio representativo de todos los productores a nivel nacional, es el socio estratégico para nosotros que agrupa a todas las organizaciones con las cuales nosotros trabajamos y por ende para nosotros es el principal socio estratégico para promover el cultivo del cacao en el país. Lograr que el cacao de las zonas de desarrollo alternativo, impulsadas con fondos de USAID, coloquen al Perú como una de las zonas que tiene los mejores cacaos en aromas a nivel mundial, es un gran éxito para el programa con fondos de USAID, pero sobre todo es un éxito para los agricultores, las familias que conducen estos cacaos, pero también para las organizaciones que las lideran. Uno nunca puede quedarse sentado mirando lo que ha logrado, si no tiene que estar de pie pensando en cómo actuar para el futuro. Este es solo el inicio. Este es el inicio. Esto tiene que seguirse trabajando de una manera más dinámica, de una manera con mayor sinergia, tratando siempre de involucrar una mayor presencia y participación del Estado, pero sobre todo del sector privado, de las empresas privadas y de los agricultores en particular.